Adolfo Bolívar, también estás tomando cafecito, Adolfo, cuéntanos por favor, buenos días. Claro, Fátima, Alicia, buen viernes con ustedes, al lado de la máquina del café cortadito, qué rico suena, qué rico huele esa máquina, porque como bien lo han dicho ustedes, estamos en la semana, en el día del café peruano y vamos a regresar con un café bien caliente, miren estos artistas, estos capos, hasta hacen pajaritos, ¿verdad? Dibujados en el café, venimos con un café bien caliente, después de una pausa. Buen viernes. Sonriendo un poquito más y precisamente acompañándonos de Adolfo Bolívar y un rico café, precisamente, café peruano con la L de Latina en un corazón. Qué bonito, Adolfo, Adolfo, en una taza. Qué lindo, qué lindo, Fátima, Alicia, se ve la L de Latina en un rico, vamos a meternos un cafecito peruano y para eso nos hemos venido a un pequeño rincón emprendedor en Comas, en la avenida Micaela Bastida. Mire este capuchino, una obra de arte con la L de Latina, vamos a probarlo. Espectacular. Pero, ustedes sabían que tenemos los mejores productores de café, Junín, Cajamarca, Cusco, el Brahe, y hagamos un mea culpa, me dámonos un out. Miren estas obras de arte, miren, miren qué bonito, sobre estos capuchinos, eso lo hace esta máquina, que hace capuchino, que hace cortadito, animalitos, un colibrí, un oso, y la L de Latina. Miren, miren estos diseños, pero realmente apreciamos el café peruano, lo tomamos cuando uno va a la calle, cualquier distrito, Comas, Orozolito, Díamarca, San Juan de Lurio, Lucho. Encontramos nuestra hamaca, nuestra quinoa, pero consumamos nuestro café, pero para consumirlo hay que conocerlo. Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tipos de café y de qué zonas del Perú tenemos aquí? Para los filtraditos tenemos tres orígenes, que es Cusco, que es Rodríguez de Mendoza, de Amazonas, y otro de Cusco. ¿Cuál es el cusqueño? Estos dos de acá, que estamos preparando en un B60 y un Chemex. ¿Qué tenemos acá? ¿Esto es una prueba química? ¿Eso parece un provecho? Este de acá es un natural, es un cafecito bastante afrutado, muy a frutos secos. ¿No lo has pasado, gotas, gotas? Claro, acá tenemos para poner un filtro y luego lo pasamos. Es un método así para pasar con filtros. ¿Este café de Cusco es fuerte, es para despertar, es dulce? No, esos son más que todos para degustar. ¿Lo podemos probar? Claro, esa de acá. Y en este rincón de emprendedores, como le decía Alicia Fátima en Comas, preparan diferentes tipos de café para que... ¿Uno cómo va a apreciar si no conocen lo nuestro? Este café de Cusco, ¿cómo se llama? No, este es el de Rodríguez de Mendoza. ¿Rodríguez de Mendoza? ¿Cómo se llama el café? Natural, es un Rodríguez. ¿Cómo es este café mientras lo pruebas? Es bastante afrutado, vas a sentir unas notas a durazno, frutos secos también. ¡Eso! Y en el alor está rico, la que sabe eres tú, yo digo está rico, pero está muy... Claro, en el alor está también bastante a miel, muy rico este café. No se toma con azúcar, Fátima, Alicia, no se toma con mucho azúcar porque le desdibuja, le quita el protagonismo al café. Ese que está sirviendo, ¿cuál es? ¿Y cómo lo pasas? Este es un honey, de Cusco. Honey, o sea, como dulce. Este es Cusco, que vive el Cusco, que nos ven en la señal de la tina. Y este, mientras lo pruebo, ¿qué tonos del Alto Mago? ¿A qué sabe este café? Este es bastante emielado, mucha miel, muchas uvas negras también. Mira, en aroma va a ser poder presenciar miel. Sí, dulce. A ver, yo como conocedor, ¿no? ¿Cómo se llama el que sabe de café? El que prueba y es como un catador. Catador, catador cruebe, sí. Ya me pisco, eso sí sabe, ¿no? Ah, este sí es como que más pegador, más fuertecito, más amargo, pero sabroso. Bueno, miren esta belleza peruana, del Perú para el mundo. ¿Cuánto nos costaría, atención a los peruanos que están en el extranjero, irse a otro país y encontrar una tacita de este café? Para que vean lo que no estamos apreciando y tenemos que conocer. Unos 10 dólares aproximadamente, la tacita. ¿En el extranjero? Sí. Y este que acabas de pasar, miren, Fátima, Alicia, miren, parece como un laboratorio químico, ¿no? Eso. Acá tienes que hacer el pasado. ¿Qué café es este? Este es un café de Cusco también. ¿De Cusco? ¿Cómo se llama este café? Este de acá es un geisha. Geisha. Geisha es la variedad del grano. Geisha de Cusco. Y mientras levantamos el vasito, Fátima, Alicia, del geisha cusqueño, este a qué sabe, qué sabores le encuentras, olores. Limoncito, al caramelo, malta. A ver. Y además es toda una experiencia poder ver, por supuesto, a nuestros productores, ¿no? Adolfito, secar el café, todo. Ah, nuestros productores peruanos. Es que parte de valorar también, ¿verdad? El café es conocer todo el proceso que implica, desde el momento mismo en que estás sembrando, recoges cada uno de los granos, los pones a secar. Un abrazo fuerte a todos los productores. Sí, ya la cafetería se llenó y estoy que precisamente una defensora de nuestro café peruano que está aquí en Comas. La cafetería se llama Las Micaelas. La avenida Micaela Bastien. Así es. Tú y tu esposo son emprendedores. Así es, somos emprendedores. Buenos días con todos, gracias en este caso por la visita. Nosotros somos ingenieros alimentarios, tanto mi esposo como yo, fundadores de La Micaela, la primera cafetería de especialidad de Comas. Nosotros... Bien que difundan el consumo del café. Sí, exacto. Que los agradecemos. Hoy hay dos por uno, ¿verdad? Fátima, Elisa, si vienen las dos, se van a ayudar un dos por uno. Así es. Hoy día, que es el cuarto viernes de agosto, es el día del café peruano. Por eso nosotros tenemos el dos por uno en todas las bebidas a base de café. Además, vamos a tener un show de música en vivo. ¿Qué te parece si le damos a degustar a los que han venido un café peruano? ¿Cuál les puedo servir? Dame algo para llevarles. Miren, la cafetería se llenó. Tráenos un cafecito, Alisa. Porque cuando es el día del pisco, se brinda, ¿no? Claro. Cuando es el día del pisco, se brinda. Cuando es el día del café peruano, hay que darlo a conocer. Sírveme uno, por favor. Ahí está. Voy a traerlo. Ven, por favor, Juancito, Ávila. Qué lindo. Ávila, miren. Adolcito. Voy a hacer de azafata. Perfecto. Voy a hacer de azafata. ¿Sí? Sí. Y nos vamos a que la gente que ha venido acá a la cafetería deguste su café. Buenísimo. ¿Cómo está? Buenos días. Feliz día del café peruano. Agarre uno y pruébelo. Y dígame, ¿qué le parece? Pruébelo, pruébelo, pruébelo. Eso. ¿Qué tal? Riquísimo. Realmente unos sabores únicos. ¿Usted de dónde es? Yo soy argentino, pero bueno, vengo de Europa y es el lugar... Vengo todas las mañanas acá. ¿Qué le parece el café peruano para el mundo? Diferente. Realmente lo tendrían que promocionar mucho más. Mucho más porque tiene un sabor especial. Natural. De Perú para el mundo. Feliz día del café peruano. Muchas gracias. Feliz día del café peruano. Feliz día del café peruano con todos ustedes. Prueben café, disfruten café y un café en la mañana para despertar. Gracias, Gisele. Feliz día del café peruano. Gracias a ti, Adolfo, en realidad por este enlace en vivo con tu buena vibra. Has logrado que también esa cafetería esté llena a esta hora de la mañana. Y a nosotros tenemos que aprovechar, ¿no es cierto? El café peruano, la calidad, cómo han logrado además ponerle otras mixturas de aromas y sabores para pasarlo a través de la prensa francesa, Chemes Aeropress. La técnica que usted tenga hasta de la abuela, gota a gota en esta cafetera metálica, lo que usted tenga a la mano, pero disfrutar del café peruano. Muchísimas gracias, Adolfo. Un abrazo grande. Ocho de la mañana con 24 minutos. Tenemos ahora nuestro bloque Alerta Niño.